No extrañéis porque se escape, no extrañéis porque se escape. Suspiró el de mi garganta, la juta es alegre o triste. Según está quien la canta, no extrañéis porque se escape. Suspiró el de mi garganta, hay campo alegre de mi país, pa'l de ella nunca te vuelva a oír. Pero si acaso no te oigo más, siempre en el alma resonará. Como los pájaros cantan, como los pájaros cantan, las penas de sus amores. Así canto yo la jota, para aliviar mis dolores. Como los pájaros cantan, las penas de sus amores. Ay, campo alegre de mi país, pa'l de ella nunca te vuelva a oír. Pero si acaso no te oigo más, siempre en el alma resonará. writing, la juta es el alma fratera. Desde la juta, la juta es el alma única, siempre en el alma, siempre en el alma. Como los pájaros cantan, las penas de sus amores. Desde la juta es el alma. Gracias.